Y nosotros cocinamos a base de los 3500, no tenemos aquí chocolate, no esperen helado de chocolate, volcán de chocolate, ni esas cosas. Aquí tienen otras cosas más chéveres, pero no por ser más chéveres dejan de ser ricas, eso es algo muy importante que tenemos nosotros. También que nuestro concepto se basa bastante de lo que son productores, porque ustedes saben, si no hay el productor, no hay el producto. Entonces muchas veces hablamos del producto, el producto, pero estamos dejando a un lado a una persona muy importante que es el productor. También tenemos aquí algo importante que después del productor sí es el producto, y es una de las materias primas que nosotros somos encargados de que lleve muy fresco, muy sano, muy rico. Y les compramos a las personas que están alrededor de los 3500. Tenemos, bueno hay una, tenemos mucha nostalgia, no pudieron venir las personas que son nuestros productores, que siempre vienen a nuestros menús de gustación. Que les hacemos parte de esto y les invitamos a que ellos vengan a comer, ellos no cocinan y nada. Ya que les vemos cómo le podemos hacer al producto para que se vea en un plato, en un plato más chévere, para que no vean que solo es un puré, una sopa, sino darle también algo más. Y que ellos también se incentiven a seguir sembrando, porque ellos muchas veces dejan de comer, dejan de pasearse, dejan de comprarse cosas para seguir sembrando. Porque sembrar es muy duro, la agricultura es durísima. La agricultura, nosotros a veces vamos al mercado y nos dicen cuánto cuesta esto, 50 centavos, y no, 25 centavos va a desear. Pero no es así, nosotros no nos damos cuenta lo duro que es cuando tenemos el maíz que teníamos en esta época. Y nosotros llegábamos y por los fuertes vientos del maíz de abajo, destruido todo. Y nos daba un dolor, la nostalgia, porque nosotros también fuimos parte de todo esto. Entonces nosotros después llevábamos todos esos productos al mercado, y la gente no valoraba eso. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Todo lo que se ve aquí alrededor, durante tres semanas preparamos un menú degustación, que son seis platos aquí en el restaurante, que son un break, que ya probaron, que es un pan artesanal, de leche, que nosotros mismos hacemos la mantequilla del ordeño de las vacas, sacamos la leche y nosotros también cosechamos nuestros propios huevos de campo. Hacemos nuestros propios quesos, donde les damos, tenemos un queso fresco, un queso cremoso y un queso maduro. Utilizamos los tres quesos para hacer este pan. Espero que les haya gustado, ya probaron, tenemos también, no sé si ya les dieron el agua de zumfo. El agua de zumfo es una planta aromática de aquí, del antizano, del páramo, donde, les cuento una anécdota, cuando recién llegué acá, siempre yo llegaba aquí y todo era que el agua de zumfo, que el agua de zumfo, y yo decía, yo estoy cansado del agua de zumfo, porque hay agua de zumfo. Entonces, me dijeron un día, vamos a que verás dónde conseguimos el agua de zumfo. Entonces, yo le vi a la gente, se arriesgaba la vida, porque eso crece en las laderas, por coger esta planta. Entonces, ¿qué experiencia te deja, no? Ya nunca más volví a despreciar, siempre con corazón, tomándome y agradeciéndoles por esa vuelta que nos brindan, ¿sí? Aquí en el campo todavía encontramos la hospitalidad de hace muchísimo tiempo, donde la gente te venía y te ofreció un tostado, unas habas, un queso, un melloc, una sopa, pero sin pedirte nada a cambio. Siempre con que tú regreses, con que le des una amistad, con que seas parte de esa familia y no les olvides, ¿sí? Entonces, nosotros basándonos de todo eso, hicimos este restaurante, este concepto que nosotros tenemos y les agradezco porque vengan, les agradezco porque vengan, porque no es simplemente sentarse a comer, porque si nos sentamos a comer no vamos a entender de qué se trata esto. Vamos a subir aquí a la montaña Tipo Pugro, ¿sí? Esta montaña Tipo Pugro es una de las, de las, de los ecosistemas, o puede decir, de las fuentes que a nosotros nos inspira por todo su paisaje, las personas que nos han seguido en Instagram.